Los gobiernos autonómicos de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Andalucía y Extremadura han anunciado que llevarán al Tribunal Supremo la no convocatoria de la conferencia de presidentes por parte del régimen de Pedro Sánchez y su negativa a no querer convocarla. ¿Por qué? Es un misterio. Estos y otros ejecutivos de comunidades y ciudades autónomas que llevan meses pidiendo la convocatoria de este órgano multilateral de cooperación, 14 de ellos lo hicieron de forma conjunta en noviembre de 2023 y en abril de este año, quieren debatir con el gobierno central asuntos como la inmigración, la financiación autonómica, la falta de médicos o política del agua, entre más cosas. Debe ser eso por lo que no quiere convocar, porque menudo desguace. Este anuncio coincide con el debate de votación de hoy en el Congreso sobre la toma en consideración de la propuesta de la reforma de la ley de extranjería y que fue rechazada por el PP, Vox y Junts. Tampoco se aprobó los presupuestos para 2025. Se presenta una legislatura agónica, al borde de la quiebra, ya no solo lo político, sino lo judicial. Hay que tener el ego y el orgullo de cemento armado para no ver lo inevitable y no dimitir o convocar elecciones. Sin presupuestos hasta 2027, sin apoyos y sin nada. Y el tío se la trae al pairo. Increíble. Gracias. 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 Gracias.